Sabes que una de las principales líneas de mi canal es la manipulación política y otra es también el contrarrelato de género, es decir, tratar de desmontar todas las manipulaciones asociadas a esta ideología que trata de inyectar en la gente una serie de contenidos y relatos que van bastante en contra de la naturaleza humana, en contra de los principios básicos de la familia, en contra de unas relaciones saludables entre las personas y muchas veces en contra de la libertad y de la presunción de inocencia, de la igualdad en la presunción de inocencia de las partes implicadas en alguna disputa que pueda tener como origen el sexo o el género. Y con respecto a esto, hoy quiero hacer un vídeo dedicado a la hipersexualización de los niños a través de esta agenda manipuladora, porque lo que hemos visto en el carnaval de Torrevieja, la verdad que es, me ha dejado estufefacto, la verdad. No te voy a hablar más de ello, quédate conmigo, vamos a ver el vídeo, lo vamos a analizar y vamos a dar una visión de contraste de cómo puede ser que se defienda esto, que esto sea posible en la calle, utilizar a niños hipersexualizados cuando, por el otro lado, se pretende cerrar las redes sociales a contenidos de carácter sexual para los niños. ¿Qué incoherencia es esta y a dónde nos va a llevar? Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Ha aparecido un vídeo sobre el carnaval de Torrevieja, sobre un desfile en el que aparecen una serie de niños que, bueno, están vestidos un plan tipo sadomaso. Por eso, recordarás hace poco una crítica que se hizo a un anuncio de Valenciaga que parecía que fomentaba la pederastia, fomentaba a través de la hipersexualización de los niños la inclusión prácticamente de la infancia en contenidos de uso para adultos. Aquí tienes la noticia. Valenciaga fue acusada de sexualizar a modelos infantiles y promoverla en su última campaña publicitaria. Tanto fue así que tuvieron que sacar un comunicado diciendo que se disculpaban por el uso de los continuos de la campaña y aprovecharán esa oportunidad para pensar seriamente en tomar acciones legales contra los responsables de la creación del SET y que tomarían medidas legales. Condenan fuertemente los abusos sobre los niños de cualquier manera, de cualquier forma, y apoyan la seguridad y la salud de los niños. Esta era la campaña donde aparecían toda una serie de elementos, productos de Valenciaga, una niña vestida de negro que llevaba un osito de peluche en plan sadomaso. Y solo por esto Valenciaga tuvo que retirar la campaña de Navidad. Era una campaña de Navidad, si no recuerdo mal, sencillamente porque acusada de promover la... Permiso, y eso es importante, es un ayuntamiento que da permiso a ese desfile. Este es en Torrevieja. Puede ver claramente. Cómo van hipersexualizadas las niñas, incluso con los pezones tapados, ¿no? En fin, muy extraño todo. Bandera LGTBI, ¿no? Y la verdad que esto me hace pensar mucho, ¿no? Si Valenciaga tiene que retirar una campaña, ¿cómo puede ser que aquí las administraciones públicas concedan permiso para estas cosas? Tal vez estamos siendo demasiado papistas, no lo sé. Pero sí es cierto que creo que, bueno, ciertos contenidos, cuando todavía los niños no tienen edad para comprender el significado que tienen, no dejan de ser oportunidad para instrumentalizar a los niños. Precisamente porque los niños no comprenden el significado, la trascendencia que tiene todo esto, usarles, vestirles de esta manera y hacerles desfilar de esta manera no deja de ser un abuso. ¿Un abuso por qué? Porque se están aprovechando como vehículo unas personas que no son conscientes del mensaje que están transmitiendo, no son conscientes de la trascendencia que tiene esto, ¿no? No es solamente una cuestión relacionada con la sexualización, sino también con el uso de los niños como vehículo para hacer llegar unos mensajes que son para adultos, pero que utilizando como vehículo precisamente los niños se acaban por normalizar, por normalizar porque se asocia ese tipo de contenido al hecho de que lo está transmitiendo un niño. Si lo está transmitiendo un niño, ¿qué hay de malo, no? Eso es un poquito lo que puede ser la intención maliciosa que puede haber detrás. ¿Por qué hablo de intención maliciosa? Porque estas cuestiones se estudian, estas cuestiones se analizan. Hay padres detrás que entiendo yo que saben más o menos qué tipo de actividades están realizando los niños y me resulta muy extraño, muy extraño que todo esto suceda, ¿no? Suceda y los padres lo permitan. A lo mejor es una asociación LGTBI de padres LGTBI. Bueno, vale, pero esto no obliga o no les autoriza a utilizar a los niños como vehículos para lanzar estos mensajes a través de su asociación o a través de, en fin, de la organización que puede estar promoviendo, puede estar detrás de todo esto. También puede ser que sea una licencia artística, ¿no? De la jefa de coreografía de la academia tal. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar el arte también para lanzar mensajes a favor del terrorismo, por ejemplo. Entonces, ¿qué decir? ¿Que bajo el arte se puede comunicar cualquier cosa? O sea, pues cualquier cosa, entonces el arte puede ser utilizada para blanquear, por ejemplo, la pederastia o para blanquear el terrorismo. No, no me cuadra todo esto, pero me gustaría conocer cuál es tu opinión al respecto, ¿no? Yo, desde este punto de vista, no disponiendo de más información, lo único que puedo concluir es que aquí se están utilizando unos niños para hacer llegar una serie de mensajes de normalización acerca de elementos que no pertenecen a la esfera de la infancia y que, por tanto, esto puede considerarse susceptible de ser un abuso sobre los niños. Pero claramente yo no soy abogado. Si hay algún abogado que me está viendo, mira, se lo podríamos preguntar a Begoña Herpes, ¿verdad? Podría ser un elemento interesante sobre lo que ella podría hacer un vídeo. No sé, igual lo va a hacer hoy. Lo veremos. No me cae la menor duda de que esta información le llegará a ella también. Con esto es todo. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad siempre desde un punto de vista psicológico con el fin de observar dónde está la manipulación, dónde está la malicia y así protegernos de ello. Con esto es todo. Un beso y hasta la próxima. Gracias.